En la comunidad de San Juan Hermita, en el departamento guatemalteco de Chiquimula, se llevan a cabo proyectos de producción de tilapia, de conejos, de semillas certificadas, cultivo de hortalizas y elaboración de artículos con fibra de maguey, que generan ingresos a familias indígenas que viven en extrema pobreza. Por otro lado, en el corredor seco oriente de Guatemala, donde se vive en la pobreza y con la amenaza del hambre, campesinos de la región Chorty, han cambiado su vida gracias a los proyectos productivos financiados por la cooperación mexicana. Estos proyectos en Chiquimula corresponden al programa Mesoamérica Sin Hambre, un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces para nosotros ha sido de mucho beneficio poder trabajar de esta manera porque son nuevas experiencias y tanto beneficio que nos da como asociación como para nuestros vecinos. Los programas de Mesoamérica Sin Hambre, cuyo propósito es propiciar la seguridad alimentaria y nutricional e impulsar la agricultura familiar, cuentan con el financiamiento de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ahorita ya se empezó a trabajar con los jóvenes emprendedores de acá de Los Bados, de San Juan Hermita, también de acá y así se va a ir trabajando para que ellos, al igual que tenemos nosotros acá, ellos ya lo tengan en sus comunidades y eso sea una seguridad alimentaria. Esta cooperación asciende a 15 millones de dólares en el periodo 2015-2019, cuyas acciones se realizan en Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.